Era hace una vez que vivió una familia no muy lejos de donde vivimos todos, la familia Darling. La querida familia tuvo tres hijos. Sus nombres fueron Jan, Michael y Wendy. Wendy siempre le decía a mamá cómo Peter siempre tocaba la flauta en su habitación. Su madre siempre decía que estaba imaginando cosas, pero no pudo evitar ver las hojas de árboles en su habitación, lo que siempre la confundió un poco. Wendy siempre decía que las hojas se caían de la ropa de Peter Pan. Una noche, cuando sus padres salieron por la noche, los niños se quedaron solos en casa y cuando tuvieron sueño, todos se fueron a dormir. Peter Pan entró silenciosamente en su habitación y comenzó a buscar las hojas que había dejado atrás. En ese momento, Wendy se despertó. Peter Pan, te estaba esperando. Nadie me creería que eres real. Wendy le devolvió las hojas que había estado escondiendo para Peter. A ella realmente le agradaba Peter y entonces cosieron sus hojas en su ropa. Wendy, ¿quieres que te cuente una increíble historia de aventuras? No quiero escuchar sobre una aventura. Quiero vivir una, Peter Pan. Justo en ese momento, la pequeña hada amiga de Peter, Campanita, entró por la ventana. Bueno, por supuesto. Sabía que estarías aquí. ¿Estás preparándote para una nueva aventura sin mí? Sabes que no es posible que haga nada sin ti. Wendy despertó a sus hermanos. Sus hermanos miraron a Peter Pan y a Campanita con gran confusión. Bueno, ¿están listos para volar? Campanita dispersó su polvo de hadas y se fueron flotando en el aire y todos juntos salieron de la casa. Los niños se dirigieron hacia la tierra de nunca jamás. Después de un largo viaje, llegaron a la tierra de nunca jamás y allí estaban. Las sirenas, animales salvajes, indios, piratas y niños perdidos estaban ahí también. Entre todos ellos estaba el más peligroso de ellos, llamado Capitán Garfio. Capitán Garfio era el enemigo de Peter Pan. La razón de esto fue, ya que una vez mientras peleaban, Peter le cortó el brazo y un enorme cocodrilo se lo comió. Junto con su brazo, también se tragó su reloj y debido a esto, el cocodrilo siempre hacía un ruido de tic-tac. Entonces el Capitán Garfio siempre sabía si el cocodrilo estaba cerca, por el sonido. Cuando miró a su alrededor con sus binoculares en la cubierta, el Capitán Garfio vio a Peter Pan y a los niños mirándolo desde lo alto de una colina. Inmediatamente ordenó a los hombres que dispararan los cañones. Fue muy difícil para Peter Pan y los niños alejarse de los cañones. Campanita, lleva a los niños a algún lugar seguro. Me ocuparé de Garfio. Campanita estaba muy celosa de Wendy, por esto quería alejarla de Peter Pan. Con algunas excusas, dejó a Wendy en la colina y se llevó a Jan y Michael a un lugar seguro en la playa. Los niños perdidos que vivían en la isla vieron a Wendy desde lejos y pensaron que ella era una enemiga. La hirieron. Al mismo tiempo, Peter Pan estaba peleando contra el Capitán Garfio. Pero al ver reaparecer al cocodrilo que había mordido su brazo, Garfio huyó asustado. Mientras Peter Pan regresaba, vio a Wendy tendida en las rocas de herida y él estaba muy molesto. Y los niños perdidos se arrepintieron mucho cuando se dieron cuenta de que la niña a la que habían herido era la amiga de Peter Pan. ¡Te había dejado a cargo de los niños! Campanita lo sentía mucho. Ella también se dio cuenta de que lo que hizo estuvo mal. Lo siento, Peter. Esto nunca volverá a suceder, lo prometo. Los niños perdidos hicieron un hermoso hogar para Wendy y sus hermanos. Por la noche, todos dormían en la casa debajo de los árboles, escuchando las historias de Wendy. Y Peter Pan mantenía la guardia frente a la casa. Un día, cuando descansaban sobre las rocas, vieron a los piratas acercarse. Los piratas tomaron como rehenes a la hija del jefe indio. Peter Pan y los muchachos fueron a salvar a la hija del jefe. Y hubo una gran batalla entre ellos y los piratas. Al final, salvaron a su hija y la trajeron al jefe. Después de ese día, los indios, Peter Pan y los niños perdidos se hicieron muy amigos. De hecho, el jefe ordenó a dos de sus mejores hombres en el comando de Peter Pan para proteger a los niños. Por supuesto, el Capitán Garfio estaba furioso por esto. Algún día voy a ganarle a Peter Pan y no podré escapar. Una noche, cuando Wendy comenzó a contar la historia de su familia, Peter se dio cuenta de lo mucho que ella y sus hermanos echaban de menos su hogar. Entonces, él les dijo que podían regresar si querían, pero que él quería quedarse. Cuando todos estaban empacando para el largo viaje, fueron atacados por los piratas. Los piratas atraparon a los niños después de que les tendieron una trampa a los indios y los capturaron. Peter Pan estaba durmiendo en casa sin saber todo lo que les había pasado a los chicos. El Capitán Garfio lo vio durmiendo. Pero no pudo abrir la puerta de la casa del árbol de Peter Pan. Aún así, perdió el veneno en la botella que llevaba debajo de la puerta, causando que Peter Pan durmiera durante horas. Peter Pan durmió un día entero. Y cuando despertó, Campanita entró para contarle todo lo que había sucedido. Y así, Peter Pan y Campanita salieron a rescatar a los niños. Cuando llegaron a la Roca Feliz, la sede de los piratas, vieron que no había ningún pirata en guardia. Y cuando se acercaron al otro lado de la roca, quedaron impresionados por lo que vieron. Wendy, John, Michael y los niños perdidos estaban todos atados a las urnas. Y el Capitán Garfio estaba sosteniendo una antorcha en llamas. ¡Di tus últimas palabras! Al ser la hermana mayor, Wendy comenzó a hablar. Queridos amigos, mis últimas palabras para ustedes serán las palabras que sus madres reales les habrían dicho. Si estuvieran aquí, les hubieran dicho que no tengan miedo y sean valientes para enfrentar su muerte. No tengan miedo. La bondad siempre gana. Siempre. El Capitán Garfio se enojó mucho con las palabras de Wendy. Entonces, la llevó al bote y la ató al poste grande. En ese momento, Peter Pan y Campanita se acercaron para salvar a los niños. Al mismo tiempo, los indios y su jefe vinieron a ayudar. Esto alegró mucho a Peter Pan porque con su ayuda rescataron a los niños. Era la hora de buscar a Wendy. Peter Pan y los niños perdidos subieron al barco del Capitán Garfio, donde solo quedaban unos pocos piratas. Y cuando se dieron cuenta de que los golpearían, saltaron del barco. ¡No podrás escapar, Garfio! ¡Ríndete! Peter Pan y los niños perdidos comenzaron a atacar al Capitán Garfio, empujándolo a caminar hacia atrás. Y de repente, escuchó el único ruido. El único ruido al que más temía. Cuando el Capitán Garfio miró hacia atrás, con miedo, vio al cocodrilo esperando a que cayera al agua. ¡Ayuda! En un instante, corrió hacia el otro lado del bote, saltó y comenzó a nadar tan rápido como pudo. Peter Pan y los niños perdidos comenzaron a reír. ¡Ja, ja, 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 ja. Los muchachos desataron las cuerdas y las velas se elevaron con mucha fuerza. ¡Campanita! ¡Llévanos volando a la casa de la familia Darling! Los niños estaban muy contentos de escuchar que Wendy, Jan y Michael se iban a reunir con sus padres, a quienes echaban tanto de menos. Cuando Campanita roció el polvo de hadas, de repente el barco se elevó en el aire y comenzó a volar en el cielo. Wendy estaba inquieta por llegar a casa y contarle a sus padres todo sobre Peter Pan, Campanita y la tierra de nunca jamás. Desde aquel día, la tierra de nunca jamás iba a ser su segundo hogar y Peter Pan, su mejor amigo. ¡Gracias!